Bueno, bienvenidos a la parte final de lo que es el proyecto QR. Ya vimos QR Body, vimos los códigos QR en cuestionarios también, ahora vamos con QR Simulator. QR Simulator está dividido en dos partes, la primera parte que trabajamos con modelos anatómicos, ya vamos a ver cómo funciona la parte de modelos anatómicos y la segunda parte que estamos trabajando ya con un simulador de alta fidelidad. Vamos a ver las ventajas que nos da trabajar con este simulador de alta fidelidad y cuál es la ventaja también de trabajar con los modelos anatómicos. Entonces, sin más preámbulos, ¡comencemos! QR Simulator para la parte de modelos anatómicos. ¿En qué consiste? Pongo la idea, tú tienes un modelo anatómico, modelo de ojo, modelo de oído o un esqueleto y tú le pones un código QR. Generalmente los modelos anatómicos se caracterizan porque muestran la anatomía perfecta de una manera didáctica, pare de contar. ¿Qué tal ahora si tú le pones un código QR y a tu clase, además de mostrar la anatomía y de enseñar la anatomía perfecta, escaneas el código QR y muestras una patología del órgano o estructura anatómica que tú estés enseñando? Esa sería como tú lo haces de una manera, sin hacer una inversión tan grande económica, hacer un upgrade al modelo anatómico como tal. Es decir, en vez de adquirir un modelo anatómico de una patología específica, ¿qué tal si con ese mismo modelo anatómico que está perfecto, tú le haces el upgrade y tienes que tener? ¿Sí? Entonces, esa es la idea de trabajar con QR en modelos anatómicos. En este caso lo vamos a ver trabajando en un esqueleto. Bueno, bienvenidos a la parte de QR Simulator. Vamos antes de hacerlo en un simulador de alta fidelidad, también lo podemos utilizar en un esqueleto para ver el alcance. Vamos a hacer un caso clínico, este va a ser un caso clínico de trauma. Mira, primero tenemos esta parte donde tú puedes ver tranquilamente está el cráneo como tal y aquí le vamos a poner un código QR. Continuamos con el cráneo. Pues vamos a usar QR Simulator primero en un QR, en un modelo anatómico. Mira, tenemos nuestro modelo anatómico, lo acaba de censar y nos vamos a ver la imagen. Y esto nos ayudaría para nuestro caso clínico, ¿sí? Así es la primera manera de trabajar con lo que sería el proyecto QR Simulator, trabajando en un modelo anatómico, en este caso un esqueleto. Tú puedes ver el esqueleto aquí, lo hemos trabajado. Bueno, aquí le volvemos a censar, podemos poner alguna otra estructura si quisiéramos en el pulmón, ya lo vamos a ver en un simulador de alta fidelidad con simulador de alta fidelidad. En la parte de QR Simulator, ¿qué tal si ahora tienes tu simulador como tal y quieres mostrar radiografías, tomografías? Trabajamos con el código. Tú le pones el código QR en el pecho del paciente de tu simulador y el estudiante lo escanea como que le estuviera haciendo un rayo X portátil y mira y te va a presentar la imagen. Vamos a trabajarlo de esa manera. ¿Cuál es la ventaja entre trabajar con QR Simulator y QR Body? Pues en QR Simulator tienes los signos vitales, porque si trabajas con un simulador de alta fidelidad vas a tener signos vitales. Otra de las ventajas que vas a tener es que los simuladores de alta fidelidad te permiten entubar, coger vía, entonces vas a poder hacer esas prácticas y al mismo tiempo vincular con el código QR, lo que le hace un upgrade grande a la parte de la simulación como tal. ¿Cuál es otra de las ventajas que tienes al trabajar con QR Simulator? Nosotros tenemos un módulo de trauma ya que lo puedes hacer utilizando con el código QR, así de sencillo. Tú utilizas tu código QR, lo pones en la parte del codo y puedes hacer una radiografía de fractura de codo. Tú utilizas tu código QR, lo puedes poner en la parte del fémur y vas a ver que el estudiante lo escanee y tienes una radiografía de lo que es un fémur. Tú puedes poner una radiografía de una fractura, entonces esa es una de las ventajas que te da el código QR. Tú puedes hacer un upgrade a tu simulador sin necesidad de hacer una inversión tan grande. Si es sin necesidad de adquirir un módulo de trauma para tu simulador, tú lo puedes poner ahí y el estudiante lo escanea y lo haces un upgrade a tu simulador. Entonces esas son una de las grandes ventajas que te da trabajar con QR Simulator. Ahora está en 50, como la alarma está colocada a 45, la máquina corta, como ustedes podrán escuchar el ciclo, escuchen por top. Y el volumen corriente entregado al paciente que estaba programado en 650, acá aparece 165. Es decir, que el sistema de seguridad de la máquina funciona perfectamente. Bueno, entonces estamos con el proyecto QR Simulator, tenemos los signos vitales. Esto es una prueba importante, ¿por qué? Porque tenemos ya el paciente hecho un procedimiento como tal y vamos a ver dos pulmones, ¿sí? El uno con patología y el otro sin patología, vamos viendo, ¿sí? Los detecto en un sensor y tenemos el que está con una patología, ¿sí? Y vamos a ver el otro pulmón para que podamos darnos cuenta del alcance que tenemos. Vamos acá. Y tenemos el pulmón sano. Entonces, mira, así podemos trabajar con QR Simulator. También lo tenemos entubado, como podemos ver. Y bueno, espero les haya gustado el proyecto como tal. Número dos, mira, estamos aquí en la parte del pie, entonces decimos Señor, ¿por qué le duele cuando le toco aquí? ¿Por qué le duele? Caballero. Sí, daría clic. Haríamos la radiografía del pelo y tenemos que tiene un problema con el fémur. Así sería como funciona QR Simulator. Tenemos la radiografía del pémur, que es la que nos indica que está funcionando. Y tenemos los signos vitales. Así funciona QR Simulator. Mira que es más completo que el QR Body por todas las ventajas que nos da. Bueno, como siempre lo hacemos, vamos a ver lo que son los conceptos, conceptos de QR Simulator. También te invito que si comienzas a trabajar con los códigos QR, comienzas a hacer una colección. Imagínate tú ya comenzar a hacer colecciones de códigos QR, de radiografías, de módulos del trauma, que lo puedes aplicar en paciente adulto, pediátrico, neonatal. El poder del QR ya hemos visto es muy grande realmente, ¿sí? Lo hemos visto en pacientes estandarizados, lo hemos visto en cuestionarios y ahora lo estamos viendo con simuladores. Con esto cerramos de este capítulo de los códigos QR y bueno, nos vemos en un próximo proyecto y gracias, gracias por su atención. ¡Gracias!